Hola Acuario, Acuario bueno, vamos con una lectura general, esta vez es solamente tarot, no hay nada de astrología acá, vamos a ver las energías disponibles para cuando sea que lo veas, ¿sí? Acuario bueno, si te gustan mis lecturas, si te sirven mis consejos, mandame plata, mandame plata Acuario, no seas ratita. La aplicación para mandar plata es Cafecito, siempre lo dejo acá en los comentarios. Y ahora, como veo que hay gente que está pidiéndome lecturas personales, a partir del quinto cafecito que me mandes, cuando sumemos 1500 pesos, grabo una lectura especial para vos. Tenés que, opa, no me hace ilusión, Acuario, bueno, eso te estaba diciendo mientras tanto, una vez que completemos los 5 cafecitos, me mandás tu fecha de nacimiento y yo te mando la lectura. La grabo oculta, la subo acá a YouTube para que la veas solamente vos, ¿sí? Y si estás en otros países, acá en el botoncito de like, al lado hay un botoncito que tiene un corazón con un signo pesos adentro, ahí podés transferirme desde cualquier parte del mundo, ¿sí? Necesito solo tu fecha de nacimiento completa, nada más, y con eso ya estamos. Acuario, bueno, tenemos acá... Dice nuevas ilusiones, che. ¿Qué onda Acuario? Bueno, ¿qué andas haciendo? Tenemos nuevas ilusiones y un ángel. Acá hay un ángel, ¿eh? Y hay una resurrección. Bueno, por ahí, Acuario, están pasando cosas que ni vos te das cuenta. O sea, es como, de repente pasó algo que tal vez no te esperabas que suceda, ¿no? Y que inclusive te da hasta una especie de esperanza de que vas a resucitar de algo. Bueno, ya veníamos hablando de esto, ¿no? De cómo vas a seguir tu corazón, qué es lo que vas a hacer, qué es lo que querés hacer, ¿no? Y acá parece ser como que ha surgido una nueva esperanza. Uy, la sacerdotisa. Bueno, si son acuarianos hombres, tal vez hay alguna mujer nueva en su vida, ¿no? La sacerdotisa es una persona que está media oculta o una mujer sigilosa. Es una mujer que no va tan de frente, digamos. Es una mujer bastante tranquila, ¿no? O inclusive, si sos mujer, tal vez vos estás en modo receptiva, esperando que las otras personas te hablen o te ofrezcan algo, por ejemplo, ¿no? Acuario, igual, un poquito nerviosito, porque las cartas se vienen cayendo solas. Bueno, voy a poner estas cartitas acá para terminar de aclarar. Bueno, acá, si sos energía femenina, si sos mujer, estás luchando por algo también, ¿no? O inclusive, bueno, Lilith va a estar en cáncer, así que las mujeres van a estar un poquito más aguerridas. Si sos mujer, sale esta energía claramente de que, bueno, en secreto estoy luchando por algo, en secreto quiero lograr algo y demás. No, Acuario. Bueno, Acuario, comentame en la lectura, ¿eh? Si me hacéis los cinco cafecitos, bueno, si no podés, me mandás un uno, dos, tres, hasta que completamos los cinco, comentame en la lectura. Yo los cafecitos... Tengo que entrar para mirarlo, pero los comentarios acá en YouTube los veo absolutamente todos. No sé cuánta gente de Acuario tengo. Si están en Junín podemos hacer una lectura presencial también, ¿sí? Mil quinientos pesos. No es nada, chicos. La verdad, yo estudié el tarot hace nueve años que estudié el tarot, así que no te defraudo. Como buena capricorniana que soy, me gusta trabajar por plata. Así que si hay plata, trabajamos, Acuario. Es así, corta la bocha. Bueno, Acuario, entonces, guau, mirá esto en el trabajo. Tenemos la fuerza. ¡Epa! Acuario rodeado de mujeres, ¿qué onda? Rodeado de mujeres. Yo estoy rodeada de hombres. Acuario está rodeado de mujeres. O pasa un tema con las mujeres acá, ¿no, Acuario? ¡Epa! ¿Qué estás pensando? ¿En cuál andas? Coméntame acá, a ver. Bueno, Acuario, parece ser... Che, ¿qué onda con los sentimientos? Porque están saliendo cositas media sentimentales últimamente para Acuario. O si tienen familia, si tienen mujer, si tienen marido. Eso también, ¿no? Acá la emperatriz es una mujer del pasado, tal vez. Con la cual te encontrás. Claramente, ¿eh? Vos viste que mezclo en cámara todo, no chamuyo yo, cero. La emperatriz con el seis de copas, mirá. Es una mujer. Una mujer que tiene recursos, ¿no? Es una mujer que sabe valorarse. Es una mujer extrovertida. Es una mujer que no tiene ningún problema en charlar. Es una mujer que no tiene ningún problema en mandar un mensaje, ¿no? Acá la emperatriz con el seis de copas es una mujer del pasado. O inclusive, si sos vos, acuariana, estás mirando al pasado, ¿no? Queriendote encontrar. Acá el juicio es comunicaciones. Bueno, Acuario, por ahí te juntas a tomar algo con alguien. Mirá. La emperatriz con el seis de copas es encontrarse claramente. Mirá, mirá, Acuario, me vuelvo loca. Me vuelvo loca. Mirá. Emperatriz. Dos personas encontrándose, intercambiando una copa. Dos personas encontrándose, intercambiando sus copas. Acuario, bueno, en la situación que estés, esto es algo que ya pasó, ¿no? La lectura, lo que voy a hacer yo ahora, a diferencia de otras veces, grabo la lectura y la subo en el día. Entonces, esta cosa que te estoy comentando de que hubo un encuentro, de que hubo un llamado, que te hizo sentir como que estás resurgiendo de las cenizas. Acá tenés nuevas ilusiones. Tenés un ángel, una llamada del más allá. Algo que ha sucedido por destino, ¿no? Y esta resurrección, que acá también se ve, fíjate, acá es un niño saliendo de una tumba. Y acá es un camello león y un niño saliendo de una tumba, del león, digamos, ¿no? Claramente acá pasó algo que no te esperabas que sucediera, que de ciertas maneras te dan como nuevas esperanzas, ¿no? Y la esperanza encima parece ser en el amor, acuario. ¿Qué decirte? Mirá, en el amor sale el juicio con el as de bastos y el ocho de copas. Si estás solo, sola en la vida, estás resurgiendo de tus anizas en el modo de amar. Si ya tenés una pareja, estás viéndola de otra manera. Tal vez viste mis lecturas y empezás a interpretar tus deseos, ¿no? De otra forma. Bueno, el juicio acá con el as de bastos es realmente iniciar algo nuevo, ¿eh? Tal vez, acuario, si estás hace mucho tiempo con alguien, das este primer paso para ya empezar a olvidarte de esa persona. Porque el ocho de copas es una persona que agarra y se va. Es una persona que se toma el palo, ¿no? Y acá, claramente, hay algo con volar, ¿no? Acuarianos, entonces, o hay un reseteo en la vida sentimental de ustedes, capaz ya están con alguien y se aman y todo, y deciden renovar la relación, tal vez haciendo un viaje, ¿no? Pero si estás solo, sola, acá se toman las riendas de la pasión nuevamente. Este as de bastos es una energía fálica. Entonces, o es una nueva etapa sentimental, o realmente conoces a alguien que te hace ir por otros caminos, simplemente es una persona, tal vez, que te abre los ojos, te hace renovar tu energía, ¿no? Qué lindo. Me gusta, acuario, que las cosas van mejorando, ¿no? Qué decirte, si estás en pareja, viniendo de esto de lo que es amor, puede ser que, si ya estás en pareja hace mucho tiempo, estés medio aburrido, medio aburrida, tal vez no la has pasado recontra bien, ¿no? Puede ser también eso. Puede ser, tranquilamente. Eso. Este, bueno, y acá lo que sale es, tal vez, simplemente, si estás muy bien con tu pareja, hay alguien, hay algún familiar que tiene problemas de insomnio, hay alguien que te ha dicho cosas de las cuales se arrepiente, o mismo vos, tal vez, viste que hubo algunos planetas en casa 3, crees que casa 3 es el modo de comunicarse. Acuario, es posible que hayas estado medio conflictivo en el modo de hablarle a los demás, o que al revés, ¿no? Pase que gente cercana tuya, familiares, parientes, te hayan hablado de una manera que no te haya gustado, por ejemplo, ¿no? Entonces, acá hay un arrepentimiento. Tal vez te diste cuenta, que estuviste hablándole mal a otra persona, que así no vas a lograr las cosas, simplemente, o este tema familiar, ¿no? Si estás viviendo ya en las cuatro paredes con gente, puede ser que haya habido algunas discusiones, inclusive, bueno, hay arrepentimiento realmente, ¿no? Pero a la vez también, si se han dicho cosas hirientes, esto perturba, esto duele, no gusta mucho. Hay un tema familiar acá, hay algún familiar que está medio perturbadito todavía, ¿no? Este, bueno, vos tenés esperanzas. La estrella es la carta de acuario, ¿eh? Así que es posible que, mirá, acá hay alguien que se comunica con esta persona. Por ahí vos fuiste y le hablaste a alguien, te enteraste de que alguien en tu familia no está bien, fuiste y le hablaste, y ahora estás dando una mano desde una esperanza, desde algo así. Bueno, si sos familiar mío, colaborame cafecito, yo lo que necesito es plata, nada más. Estoy en una. Así que, bueno, es posible que no, tal vez haya alguien dentro de tu entorno familiar que necesita de esa mano. Pero esta mano es una mano angelada y acá sale un ángel también de nuevo. Hay un tema con la espiritualidad, Acuario, ¿eh? Hay un tema con la espiritualidad. Esta vez es posible que, a veces, viste que yo a veces te reto, digo, no te zarpes de espiritualidad, porque tal vez el otro no necesita tu ayuda espiritual. Tal vez el otro necesita una ayuda más de verdad, ¿entendés? Más de verdad, más real. Bueno, esta vez sí parece ser que si te toca ayudar a alguien, es más espiritual la cuestión, esta vez. Este, bueno. Acuario, en el tema del trabajo te veo muy bien, sinceramente, sobre todo si sos mujer, por esta medida guerrida, ¿no? Medio ahí piloteando algo, pero muy bien, che, muy bien. Muy bien, se ve abundancia. Sobre todo, capaz sos hombre, estás rodeado de mujeres, capaz te dan, si no tenés trabajo, te dan trabajo mujeres. Tal vez si tenés un negocio, tus clientes son mujeres, ¿no? Hay un tema con las mujeres acá. Si no sabés qué hacer, si necesitas una colaboración o algo, refugiate en mujeres. Acá el tema de las mujeres, encima mujeres atractivas, ¿no? Mujeres fuertes, mujeres guerreras, porque acá sale la sacerdotisa con el 7D de bastos, que es guerrear, pelear, luchar, ¿no? Este, bueno. Bueno, tal vez te toca, cuando veas esta lectura, estar rodeado de mujeres que realmente es lo que te va a aportar eso que estás necesitando. Hay energía de ayuda, pero de algo que viene por destino, ya te digo. Y, bueno, hay platita también, Acuario. Por ahí, lo estás siendo medio solo o por ahí, ¿viste? No te sentís muy apoyado. Pero, bueno, el apoyo puede llegar a venir por mujeres. Inclusive, mujeres que pueden usar el poder para sosegar a algunas personas que por ahí no te benefician tanto. Por ahí necesitas, si sos jefe, necesitas una empleada que sea tipo una mujer que sepa muy bien sosegar a la gente que por ahí no puede hacer las cosas muy bien. Ya te digo, una jefa, inclusive, puede ser acá, ¿no? Hay mujeres, hay plata y yo creo que esta plata va a venir por tu propia valoración personal. El 9 de oros es una carta de mucha abundancia, pero de un trabajo que ya venís haciendo o de algo que vos ya estudiaste hace mucho tiempo o de algo que vos emprendés desde hace mucho tiempo. Un reconocimiento acá se ve en el trabajo, Acuario. Por ahí alguien te dice simplemente, che, qué bien que trabajás, ¿no? O por ahí, si no tenés nada, te contratan por que sos cumplidor, por que sos estudioso, ¿no? Hay un tema acá realmente con que se te reconozca por algo que realmente hiciste bien, no por suerte. Tal vez la suerte viene en el amor. El trabajo acá es real, la cuestión que está sucediendo. Bueno, en el tema mente, ya te digo, tal vez Acuario viene pensando mucho en alguien del pasado, está reflexionando seriamente, inclusive hasta hablar con esta persona del pasado. Pero ahí simplemente estás solo, sola aparece alguien que hace mucho tiempo que conoces, que hace tiempo que no veías, estás pensando en esta persona. Se ve Acuario pensando mucho en alguien del pasado o en algo que pasó hace un tiempo, pero mucha energía de aire, de volátil, te digo. Lo mejor, mejor, mejor Acuario es trabajo. Ya te digo, atención a las mujeres, estas mujeres, las mujeres son las que están acá dándote una manasa, una manasa. ¿Qué quiere decir, señora? Bueno, vínculos. La gente que te rodea, ¿no? Te encontraste con alguien, por ahí te estás encontrando con gente, por ahí estás rodeado de mucha gente, por ahí hay gente media loca, por ahí hay gente que es media volada, gente que por ahí no lo entendés muy bien. Acuario está teniendo a Saturno en Acuario. Saturno es un planeta serio, estricto, recontraestructurado, hay una luna llena en Capricornio ahora, así que puede ser que Acuario esté siendo muy mano dura, ¿no? Entonces, tal vez estás rodeado de gente que es volada, gente que es... Tengo la voz rasposa porque estuve engripada un buen tiempo. Bueno, entonces, por ahí hay gente loca, media desquiciada o gente que no es estable. Y creo que a Acuario le está tocando en este momento ser... ¿no? Creo que Acuario está rodeado de loquitos, loquitas. Bueno, a veces también es un reflejo. Acuario lo rige Urano que Urano es un planeta de cambios rápidos y locos también. Así que bueno, Acuario, en el tema de salud de lo que me faltaba decirte, atención con esto que te digo, con esto del autoengaño, con esto de la autoexigencia, porque acá sí hay posibilidades de que vos quieras hacer algo a toda costa. Si sos una persona que tiene vicios, cuidado con el exceso de alcohol, que es lo que más se ve, porque esto te puede hacer pensar de una manera que es demasiado estricta, demasiado estructurada. Si tenés algún problema de salud, creo que puede ser bastante mental. De todas maneras, cualquier dolencia que tengas, siempre es recomendable ir al médico, no creer en el tarot, porque la verdad, el tarot es tarot, son energías, nada más, pero si tenés una enfermedad, hay que detectarla, ¿no? Toquemos madera, toquemos melamina, y acá hay un tema con lo que es psicológico, toda la lectura es bastante mental, toda la lectura es bastante espiritual, creo que casi todo va a pasar por tus propios pensamientos. Uy, estoy re en una garganta, estoy afónica hace unos días, todavía no me recupero del todo. Bueno, tenemos entonces, ya te digo, para mí, o el tema laboral es sosegar a alguien o que alguien te sosega, ¿viste la típica calmate porque te perjudicas? Parece ser que hay mujeres en el entorno que están haciéndote esto, por ahí te están dando simplemente un consejo, che, fíjate, me di tus fuerzas, ¿no? Fíjate, ¿qué está pasando? Simplemente, ¿qué pasa es eso? Nada más, acá hay energía, el sale el loco y el haz de bastos en el medio de la lectura, hay inicios, a muchas personas le ha salido el tema del inicio, tiene que ver con los receteos astrológicos que estamos viviendo, están pasando cosas, entran, salen personas, entran, salen trabajos, pero acá para mí tiene que ver con todo lo que es vínculos, energía sexual sobre todo también, ¿no? Pero parece ser también que hay algunos actos fallidos, por eso te digo, tal vez estás pensando mucho en alguien del pasado, tal vez hubo un encuentro, se tomaron algo, ¿no? Esto, lo otro, pero no sé si la realidad es que las cosas son de verdad, ¿no? Porque sale este inicio, sale esta persona acá como queriendo a toda costa lograr algo y después arrepintiéndose, Acuario, atención a los actos fallidos, yo la lectura la hice en el día, la subo en el día, a partir de ahora voy a hacer eso, porque las energías vienen saliendo y las vengo pegando bastante, entonces, atención al exceso de fantasía, siempre sale lo mismo para Acuario, por ahí estás idealizando mucho a alguien, porque lo loco es, bueno, tal vez te juntás con alguien, tal vez esta persona es volada simplemente, o es amistosa simplemente y eso no significa necesariamente que quiera tener una relación con vos de algún tipo, ¿no? Entonces puede ser que te lances a la pileta y la persona le chupa un huevo, es una persona así, es una persona libre, me da la sensación que Acuario está rodeado de personas libres, personas voladas, que no necesariamente quieran algo en particular de vos, ¿no? Simplemente, ojo con el sexo, el exceso, el sexo también, porque acá hay como de arrepentirse, ¿no? Bueno, por ahí estuvieron con alguien y se sienten vacíos, como que les falta algo, sin embargo, hay una especie de resurrección y Acuario, bueno, entonces lo que se viene, acá ya te digo, energía femenina trae esperanzas, hay un nuevo cambio, por ahí estabas, mirá, nueve euros mazota de copas, ¿ves? Estás ofreciéndole algo a una mujer que es abundante o que vos la ves que tiene todo, que no le falta nada, ¿no? Pero hay un cambio, es posible que esta mujer no quiera nada con vos, sinceramente, ¿no? Sobre todo si sos hombre, de verdad, pero a la vez aparece otra mujer que da esperanzas. Bueno, Acuario, entonces, si sos mujer, obviamente por ahí tenés varios candidatos, ¿no? Por ahí estás con uno, no te resulta, te pareces un loco de mierda, y después aparecés vos siendo objetiva, siendo racional, valorizando temas y teniendo nuevas, nuevas esperanzas. Realmente se ve una mujer agarrida, si estás vos en el trabajo vas a tener que vos ponerte los pantalones, acá hay mucha energía de mujer, mucha energía de mujer. Si estás solo, sola, hay gente joven que puede ser, o que tiene energía juvenil, ¿no? Que puede ser de Virgo, de Tauro o de Capricornio, esta mujer es posible que no quiera mucho, esta mujer, calpás, se te acerca por trabajo porque lo que más, más, más fuerte se ve es trabajo, trabajar con mujeres, ¿no? O darle trabajo a mujeres. Bueno, depende del puesto que tengas, ¿no? Esta mujer, tal vez, esta que te digo de signo de tierra, que la ves como que vibra fuerte, es por trabajo. Y después, hay otra que yo creo que por salud vas a tener que cortar con algo, ¿no? Es posible que retomando el diálogo con gente que vos sabés que pertenece a tu familia, tengas nuevas esperanzas, sobre todo sos mujer, creo que acá puede ser que haya alguna que otra opción, todavía no se ve una manifestación real, ya te digo, acá está más aspectado para, por ahí tener encuentros o relaciones íntimas con alguien, pero que no salga muy bien, sinceramente, o que no te dé el resultado que querías. Bueno, Acuario, esa es la energía que tengo de resurrección y que luego de este inicio fallido venga otro inicio que dé más esperanzas y que sea mejor. Acuario, colaboreme un cafecito, acordate que a partir del quinto cafecito te grabo una lectura y te la mando, si querés, si no, no hay ningún problema, pero necesito de tu colaboración, un intercambio energético. Acuario, bueno, nos vemos, te mando un abrazote.